Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Evil Within y nos habíamos quedado en que estábamos avanzando por una casa media extraña, nos encontramos con un tipo y le metimos un un antorchazo y bueno ya me lo fregamos, estamos ahí no se me quedé aquí en el anterior que justo me llamaron por teléfono continuamos con esto así que bueno a ver cuál era el botón hay una línea ahí pueden verlo, está traspasando la pared WTF ajá, ajá que creías que no te había visto, desde atrás del muro ya te había visto ok espacio, por favor que no me vengan por las ventanas ni nada ¿Lleno? ¿En serio? ¿Y cómo se carga el arma? ajá, con cuadrado ajá, has visto ese lleno, no me vengas a mí con Dios ¿Qué es eso? ¿RB? right button oh, oh, mira jajajaja debajo de la cama esto no creo que se pare no creyera oh, ¿qué es esto? ¿Puedo agarrarlo? no puedo agarrarlo ok, parece que no hay nada más esa botella no puedo, ah ok, vamos nomás por acá ok, hemos salido ah, ok era para ir nomás a investigar qué había ahí ok, entonces tenemos que ir a esa puerta de allá donde estuvimos antes ahora sí estoy mucho mejor con más armas más cosas ¿sabes qué? creo que voy a voy a volver para grabar a ver si se puede espero que sí y... si puedo volver chévere si no, pues pues va a liberar así que si espero que no aparezca ay no escucho a alguien cada vez que me acerco lo escucho más cada vez que me acerco y ahora como coño me lo voy a pasar a este que me olió, me vio, que... hay dos me muero la madre pinche caca jajajaja que idiota quítate quítate no me pegues pero sabes que tengo poca vida pinche madafaka no puede ser me viene está chingando ustedes acá no puedo creer pinches monstruitos mamáverga no, tengo que curarme ok, esto puedo ponerlo aquí lo voy a poner a la izquierda tipo Assassin's Creed, ¿no? la curita así que bueno ¿me curo o no me curo? mi vida también es corta no, se está recuperando la vida una me voy a recuperar la vida mejor así que ya, que miergoles ahí nomás, ¿no? ya lo mantengo no los voy a quemar ustedes porque ya no tienen cabeza no creo que se... no creo que se pare ni nada ok, hay otra trampa aquí mantenemos ya que tengo un montonal de estas cosas ya estoy empezando el juego con un montonal de cosas lo bueno lo malo es que no sé si es que me muero voy a tener otra vez que hacer todo así que por eso es lo que no lleno lleno chingado bueno ya, tengo que usar ya pues si encontré una y me dice que estoy lleno ya pues es que esconderse ok así despacito ese de ahí me parece que se va a parar no sé esa señora loca se va a parar me va a decir oiga joven ¿qué está haciendo en mi casa? no, no mame no con cacerillos chuta estoy lleno vamos a usar uno solo para para llevar todo ok por si acaso por si las moscas vuelan claro o sea no puede llevar una cajetita de esas de fósforo puede llevar como 50 se llena con 10 creo la mamá Se pasa eh pelotudo Puede ser Lógica de los videojuegos Ya que se le puede ser Ok Bueno estoy acá No veo ninguna trampa Espero no encontrarme con ninguna Wow que es esto Nota del pueblo del lago Desde cuando hay un faro en el lago Ha estado siempre ahí El haz de luz me ilumina, me atraviesa Y con cada vuelta me arrebata algo Aunque no logro recordar que Oh O sea ya lo veían antes con la luz Y como que perdían El conocimiento Ok Vamos por acá Como pueden ver allá está la reja Hay una reja ahí No escucha a nadie Por aquí vine Pero como es que no vi a esos dos ¿Qué? Cerrada No me lo puedo creer, no puedo regresar Bueno ya, tenía que ser lógico No No, pues estás loco Tú todavía pendeciero Tú que quieres regresar todavía No, no Bueno Así que bueno Seguimos por acá No escucho a nadie Ningún monstruito Me los he volado a todos De a poco Aunque algunos me han hecho agasar un poco de balas Recargando acá Eso es Oh Botellita 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 Quiero botellita Eso A ver Esto yo ya supuestamente Los agarré Oh, desaparecieron Con las trampas Ok Y acá están los malditos estos Quémense malditos Ape, ape, ape Ah, todavía te paras Pinche Todavía te paras, ¿no? Maldito Mamá verga Ya, ok Ya que me los volé A la primera Se hacían los que Los dormiditos Por fin Podemos abrir esta puerta Con tranquilidad Espero que hay un checkpoint O algo así ¡Aguiado! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Eso! Ok Punto de control Ya sabía Ya Ok No quiero morirme Ni perder mis cosas Pero como es punto de control No me preocupo tanto Tal vez perderlas Pero Siempre hay que tener cuidado ¿No? Puede que el juego tramposo Te diga ¡Nya! Vas a perder toda ¡Nya! No hay trampas No hay nada Vamos a romper eso ¿Qué es? Rompamos todo Todo Así en el miércoles Ok Jeringuita Un menquito vida ¡Oh! Otro mapa Fragmento del mapa 3 ¿Dónde está el 1? ¿Me lo he pasado o qué? Capaz me lo he pasado Y me va a estar diciendo ¿Qué has pasado mapa? ¡Melo todo! ¡Singados! Ya pues ni modo No sé pues No sé jugar La primera vez que estoy jugando Esto pues No sean malos Claro Ustedes que tienen más tiempo Que yo Que juegan todo el día Claro Si cualquier ¿Qué es eso? ¿Es una trampa? ¿O qué es esa cosa Que está por ahí ¡Oh! 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 Hay dos ¿Cómo hago para pasar por ahí? ¿Puedo rodear? Creo que por acá No A ver Vamos a ver Es como les encanta Mira ¡Qué rico! ¡Cómo se come! ¡Ah! Es un anticuchito Ok Vamos entonces Sin hacer mucha huella ¡La madre pinche rayo Maldito! ¡Mama verga! ¡No mami! ¡Oye mamá huella! Lo escucho muy cerca Ahí está Y los otros Están lejos Hay que agarrarlo por la espalda Hay un gran ¡Hola! El cazador Va a ser cazado ¡No puede ser! ¡Déjame! ¡Puto! ¡No! Vinieron sus maridos ¡Shingado! ¡No! ¡A maldito! Debe ser un asesinato ¿Cómo me escuchó? ¿Cómo me vio? ¡No! ¡Quítese! ¡Quítese la verga! ¡Quítese señor! ¡Quítese! Muy bien Ok Esto es malo Me metí en un lugar Que no debía Así que Caminaré ¡Jajajajaja! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Oh! ¿Qué es eso? Justo ¡Tamari! ¡Vuelve! ¡Me vieron! ¡O sea! ¡Oh! ¡Uf! ¡Eso! ¡La miércoles! ¡Vamos! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡No me gastes baila! ¡Eso boludo! ¡Mira el boludo! ¡Se cayó ahora! ¡Mira el boludo! ¡Mira! ¡Qué bonito rodadero! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Me salvé! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡Fue lo más suertudo que me acaba de pasar! ¡Capítulo 2 completado! ¡La miércoles! ¡Wow! ¡Ok! ¡Vamos a guardar partida! ¿Seguro suerte? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Muy pro! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ok! ¡No! ¿Saben qué? Lo voy a dejar hasta aquí Voy a intentar cortar Apenas llegue, ¿no? A esto Voy a intentar cortarlo Para continuar con el siguiente capítulo Así que... No sé Queda harto tiempo ¡No! ¡Vamos a continuar! ¿No? ¡Sí! ¡A la miércoles! Ya bueno, ok Atrás Y... Próximo capítulo Vamos a ver ¡Sí! ¡A la miércoles! ¡No! ¡Sigamos nomás! ¿Qué estás cortando, negro? ¡Son 12 minutos! Vamos a ver Suena agüita Los ataques cuerpo porco Son principalmente defensivos ¡Ah! También me puede ver Reúne piezas de trampas Para focar milotes Y ya está Ok, ¿está? Ok, ¿está? Ok Estamos en el agüita de Coco Y pues... Pues no sé Ahora, ¿dónde tenemos que ir? A ver Ok Ok ¡Uff! Aquí vamos de nuevo Este baúl ¿Se puede abrir? Es un baúl, ¿no? No ¿Lo puedo romper? Ajá No lo puedo abrir Porque si lo puedo romper ¡Ojo! ¡Pinche radio! ¡Maldito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No me vas a... ¡No me vas a ajustar! No Mira ¿Qué es eso? Jeringuita Jeringuita loca Vamos a usar la jeringuita Eso No, no, boludo Siempre me equivoqué botón Ah, pienso que es triángulo Como es de color verde Como que Como que Pienso que me equivoco Ok El bote tal vez lo tengo que usar Pero No, vamos a ver Vamos a ir por acá Aún hay un camino largo por aquí No hay nada acá No hay nada aquí Acá hay un barril Acá vamos a barril Vamos a prender la luz Wow, escalera Me están persiguiendo No puedo usar el bote No lo puedo creer Pero supuestamente Ellos me estaban esperando allá arriba Los escucho ahora más claro Ay, no Tengo que volver igual Ah, ok Todo para que mueva Ok, a ver Despacio Tranquilo Unos cerillos Que no me dejaban pasar Así que los tiemblo Espacio Espacio Pinche puerta Maldita Y primeramente Supuestamente Estamos buscando a Leslie ¿Dónde miércoles se metió? Este boludo Ok ¿Y ahora qué? No Yo diría también lo mismo Todo justo lo pienso igual que él No mames ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer? Dígame a mí Que es un camino grande No hay más bulla Todo agachado Pinche puerta Bueno, si la puerta se abre De ser por un hacha Dime que puedo usar el hacha Que puedo usar el hachita Ok Espera, ¿Por qué me parece conocido esto? Me parece, me he dicho que sí Ah, qué maldad, dejas el hacha por un... Ah, preferible el hacha Escuché algo Este huevo, culio Oye, está sin cabeza Uy, tres mil de esas cosas Lo que no hace nada, no creo que se pare Si no tiene cabeza, yo creo que no debe hacer nada ¿Qué es esa cosa que brilla ahí? Una trampa O algo así Controles información Para la aguja azul, éxito Rojo, fallo Detén la aguja durante una sola rotación Cuando esté en la zona azul Para desactivar la trampa Si lo haces a tiempo Obtendrás sus piezas Una vuelta ¿En serio? ¡Tamadre! No, pues Otro intento, pues No es justo ¡Tamadre! ¡Qué culpa, pinche caja! Ah, bueno ¡Ay, qué mamá! ¿Qué es posible? A ver, me vuelve... Estaba lento, ¿eh? Tranquilamente lo pude haber hecho Pero no pensé que iba a dar solo una vuelta Así, aunque me lo dijo Pero yo como imbécil No le hice caso ¿Puedo abrir esto o no puedo abrir esto? Ah, miércoles ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo no me morí con eso? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! ¡Qué Chiripazo Me lo pude Miércoles Se los juro que no sé cómo es que me salvé de esa No puedo creerlo Me he salvado de una muerte total Ok, vamos al segundo piso Porque no fui Despacio, despacio Hay una trampa Y hay algo ahí abajo ¡Wow! Mira, es un explosivo total Y ese explosivote A ver, mira ¿Qué chingados ponían eso? ¿Para que exploten esos malditos? Yo creo ¿Para qué más sería también bueno? ¿Qué suerte he tenido? Se los juro No ¿Qué es eso? Oh, cerillos Una cama para esconderme Una cama para esconderme ¿Qué? Leslie por aquí Dijeron ¿No? Eh, trapezo Boludo ¿Qué es eso? Más cerillos Hasta que me encuentro un montón de cosas No que No que era Surval Qué valor horror Y que su abuelita Estoy igualito que The Last of Us Que me paro encontrando todo Aunque claro que para disparar Está medio complicado Todo típico juego Para disparar Siempre es así Cuando es manual Qué chiste tiene también Jugarlo Así Automático Ok Vamos a ver Rompemos todo a la miércoles Pero no veo nada Dijeron Leslie por aquí Mira esas trampas Mira esas trampas de allá No puedo creerlo Ok No hay nada más aquí Ok Vamos por acá Esa cosa que suena Por favor que no aparezca nada Oh Oh Marcelo Marcelo Jiménez En silencio Entonces agachadito 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 Y esa cosa Verde Oh ¿Qué? ¿Qué? Cuidado por ti Esas cosas Me cazaron All the way Into the village Me too Policía Un cuchillo ¿Cómo a miércoles No le hacen nada? Pascal no se cierra Hay too many To shoot our way through One of us could try to lure them away while the other gets the gate open You're the one with the gun If you say so ¿Y ahora qué es esto? Bueno, debe ser para abrir la puerta, ¿no? Desde aquí ¿Y desde dónde baja? ¿Qué miércoles? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hasta la fecha! ¡Hasta la fecha en la terrasa! ¿Dónde? Necesito operar Si tengo que pasar ¿Dónde está? Un momento Lo dejo Ya está siendo mamada y media Señor Señor ¿Dónde está? Verga la puerta Ok Tengo un montonal de estas cosas Yo creo que ya le voy a poner después Para que tenga más vida Porque es lo importante Siempre en un juego La vida ¿Aca hay algo? No hay nada No, pues no encuentro nada Bombita Ok Esa es como las que otra A ver Voy a intentar desactivarla En esta ocasión ¡No! ¡No mames! Y le había dado Me había apretado justo ahí Y se movió ¡Ay! ¡Qué mamá! De nuevo Bueno Bueno Me da la oportunidad De hacer de nuevo La bomba Que no pude hacerla otra vez Aunque no es Lo que me hubiera gustado Ok Vamos de nuevo Eh Ya sabemos más o menos Que hay acá Pero igual voy a ir Tranquilo Silencioso Porque no Me da miedo ¡Tamare! ¿Cómo es posible? Otra vez a buscar todas las cosas No puedo creerlo Y sus moscas Ok 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 Vamos a intentar entonces Ok Si no me muero Bien Ok Aquí había esto Y allá estaba la trampa Bueno no por aquí Si no acá Volteando a la derecha Pero no me di cuenta En ningún momento De haberla activado No veo ningún cable Nada Y sé que la trampa Está aquí Cae de allá arriba Wow ¿Ves? Ok No Parece que es automáticamente Eso ya Por parte del escenario Justo antes de que te caiga Así que eso es suerte En realidad Ok Vamos 3500 Creo que tengo más De eso O me parece Espero que sí Me serviría mucho Acá que sepa Ya hay trampa De nuevo Ahí está Eso es Eso es 3800 Fosforito Solo me llevo uno Porque es un imbécil No puede llevar uno más Oh my god Oh puedo ver Wow ¿Y eso? ¿Para qué me sirve Pero en una ventana Así no Pues se la rompo Oh Pues para Oh ya No Es solo para ver Ok Hola Hola No 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 Soy un doctor Marcelo Jimenez Estas en la ambulancia Antes de un crash ¿Verdad? Sí Estamos felices de estar vivos ¿Has visto a alguien Otra? Mi paciente Leslie Vivo que él Corriendo Pero Pero Ven aquí Tranquilmente Perdón Creo que Esta es la parte más larga De este gameplay Que he hecho El video más largo Así que Hasta que no termine de verlo Ya lo voy a cortar Este video Me tiró toda la parte En el village Me también Están todos En el lugar Más 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 ¡Oh, maldita cosa! Un próximo video amigos, vaya que 27 minutos Bueno, nos vemos, chao Adiós